¡Ven, ganamos! Hola, soy Dani y esta es la historia de cómo fue que ganamos este concurso de pasteles a nivel internacional junto con mi amiga Ana Laura. Espero la disfruten porque vamos a ver desde cómo fue que iniciamos hasta cómo fue que ganamos y nos la pasamos allá. Así que, saludos azucarados a todos y disfruten el video. Ya estamos aquí, Ana Laura y yo, Dani, que estamos preparando. ¿Qué estamos haciendo, Ana Laura? El islamalto. O sea, estamos ya apoyándonos en práctica para lo que hace la competencia, que ahorita van a ver más adelante, pero desde ahorita estamos echándole muchas, muchas ganas porque pues vamos con todo. Ahora sí. Vamos con todo. Vamos con todo. Y vean lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya acabamos ahora sí de elegir qué es lo que hayan en el carrito porque venimos a Home Depot, como verán, y que vean todo lo que elegimos. Vean. Son como Legos para los pasteleros, aquí todo, todo. Entonces, esto es para armar y pues estamos muy cansados. De hecho, muy cansados de respetar. ¿Qué bloqueo? Y por ahí andan Luis buscando unas bridas que las necesitamos. Y voy a ver cómo queda la estructura. Están haciendo mi razón para lo que es así. ¿Y qué buscamos? Una brida grande, como de unas 4 pulgadas. Ya no hay nadie en Home Depot. Ya no hay nadie en Home Depot. Ya no van a quitar cerrar las de. Ya no van a quitar apagar. Y no van a quitar con las de aquí. Oigan, si siguen que tengo que hacer esto porque si no no alcanzo. No me veo. Me veo, ojalá y yo tapo y así. Pues ya vamos a Ana, Laura y yo para el último día para preparar todo, o sea, hoy es como el deadline, tenemos que tener todo listo para ya irnos y preparar maletas y todo. Así que nos vemos muy frescas, a ver qué tal nos vemos en la noche. Oigan, estamos aquí en Provodora y está súper lloviendo. Espero que eso sea un buen auxilio. Aquí ya estamos intentando borrar todo lo que vamos a llevar. Lavamos un zoom. De maletas, pues grandes, maletas de ropa. Aquí todavía faltan los pasteles. Aquí súper listas ya para emprender esta nueva aventura de la cual no esperábamos cómo iba a salir. Pues aquí estamos y acá están al lado show y le quedó súper padre. ¿Qué piensas? Organizamos un día antes de la competencia y pues estamos preparando flores. Ahorita sí tenemos pues algún regadero, pero porque tenemos que tener todo listo. Aquí Ana la olla está preparando la base. Pues como saben tuvimos que rentar un departamento y todo para hacer, pero miren ya va bien padrísimo. Ahí va. 11.42. 11.42. Pues esta es la realidad antes del concurso para prepararnos. Pues ya casi, ya casi vamos a tener todo. Tenemos pues flores y así. Y pues ya, ahorita yo me encuentro así con súper, súper emocionada. Estoy así que ya quiero que sea mañana para empezar a concursar, empezar a hacer todo. Estamos súper cansadas también. Pero pues bueno, mañana será la hora de la verdad. Además, pues vamos a ganar, ¿verdad Leo? Vamos a ganar. Y se llegó el día. Entre mucha emoción y nervios, estábamos listas para esa competencia. Entre risas y mucho estrés, ahora sí que estábamos destinadas a completar esas siete horas en las que daríamos todo para ganar y lograr terminar ese proyecto que llevábamos trabajando en él desde hace meses. Así que estábamos con muchísima emoción y dando el todo a pesar de que estábamos con mucho cansancio. Pero la verdad es que todas esas energías positivas que nos daban las porras, tanto latina y mexicanos que nos estaban ahí, la verdad es que muchísimas gracias. Porque gracias también a ustedes es que ganamos ese premio. Fue un súper trabajo en equipo entre mi amiga Ana Laura y yo que logramos terminar y que sabíamos que podíamos dar aún más, pero el tiempo no nos dejó dar. Pero la felicidad de haber ganado ese premio lo recordaremos por siempre. Y el sabor del pastel la verdad es que les encantó también a los chefs. Así que México estuvo muy presente. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí apoyándonos. México aquí presente. Muchas, muchas gracias. ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la bim bomba! ¡México! ¡México! ¡Véntenos! No, muchas gracias a todos, de verdad. Y ya quedó aquí ahora sí el pastel. Ahí está. A pesar de que pensamos que no íbamos a acabar, pero acabamos. Ahí está, ahí está, ahí quedó. Este es nuestro pastel, que el pastel era un pastel de mole poblano, rico, con un pan de maíz, y llevaba un mousse, que se fijan está por ahí, en mis manos. Ahora sí que están todas feitas, ¿verdad? Pero bueno, y llevaba un mousse que es de cajeta, un mousse de chocolate y llevaba, y lleva garampiñol. Esto está bien, bien rico, ¿eh? Estamos aquí con todos los participantes, así que... ¡Wah! Estamos nerviosos. Así que todo, bien, gracias por entrar, pero vamos a ver qué tal, y pues vamos con todo, ¿verdad? Aquí en la puerta, con todo el tequillo, y vamos a ver lo perfecto en español. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y este es el de atrás de donde estamos todos los grupos esperando, para el primer día, nos estamos de nervios, la verdad, nos estamos de nervios. La verdad es que haber concursado también nos dio como mucha emoción, ya sabemos lo que es estar como concursando con el nervio. Ya hemos concursado, pero la verdad es que ha sido como muy... Vimos contra gente como muy, muy que para nosotros también era talentosa y súper importante, entonces la verdad, estábamos como con el nervio, pero bueno, ahorita estamos nerviosísimas, mi mano en serio me está temblando. Y pues a ver, yo porque quiero documentar todo, para que me den todo, 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 todo. La verdad es que sí, el nervio, el nervio. ¡Sachis! 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 ¡Ahí merecen estar! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y verdad es que ya están en México y estoy muy contenta! ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo! Estamos detrás de... Es como un fashion show real, pero de azúcar, miren. ¡Por favor! ¡No dialogos! Tampoco por suggestions por eso. ¿Ese puede comer? No, para la noche madre... en México ¡Super trabajo! Muchos gracias, chicos... however, sí, entrela. ¡Yay! Y aquí estamos... de modelo estamos en el fashion show aquí estoy con las chicas vamos a ver los vestidos de azúcar no creo en las ferias no creo no creo en las ferias no creo no creo en las ferias creen que él se llamaba la película el estudio 44 no qué bonito bien así que Willy y Liliana hola hola oigan de verdad que muchísimas muchísimas gracias por todos sus mensajes de felicitaciones de apoyo de verdad que estamos súper contentas de representar a México así y ganar ahorita estamos súper cansadas pero de verdad que muchas gracias a todos ya estamos aquí así desayunamos de modo empoderativo aquí totalmente hola estamos bien contentos con el praño de mis amigas bien merecido así ya después de todo hay siempre como un un seana Laura un serpo muy adolorido la resaca acapa raíces te duele te duele te duele te duele impresionante que el pastel que hicieron lo hicieron en 7 horas yo la verdad sigo sorprendido porque como pasteleros sabemos que en 7 horas es muy difícil muy difícil logramos y en México nos vemos a ver qué tal bye hola oigan aquí ya estamos en vivo bueno aquí para que vean los vestidos están padrísimos y chequen chequen hay diferentes diseños de vestidos que son completamente combustibles completamente de azúcar este es de Willy de Lili ahí está y para que vean acá está son puros pasteles hechos a base de azúcar diseñados por gente transamericana como latina y ya pues bien contentos les digo porque ganamos ahorita si venimos a reclamar el premio y pues la verdad para vivir la felicidad que estamos desde ayer muchísimas gracias a todos saludos a los que están uniendo y pues les digo voy a seguir como quiera con transmisiones también por Facebook que por Facebook nos pueden encontrar ahí están como de 40 pasteles o yo como Dani Orsan oigan chicos aquí estoy y me encontré a Edith que son de República Dominicana adiós a todos un besos aquí estamos en la cake fair y vamos a seguir para que sigan conociendo pero seguimos atapando gente bien linda como ustedes chicas muchas gracias oigan y vean esto que me super encantó que es una zapatería pero de dulce que se llama Shoe Bakery y vean sepa tonos pal again yo no amo porque la verdad es que nos sentimos y nos sentimos mucho mundo y moving hacia mat la ah aj no Hola chicos, aquí estamos en el stand de Double Book Products y la verdad es que súper agradecida y súper contenta por todas estas cosas que estoy viendo de pasteles y de ají, cosas deliciosas que tienen de harinas y la verdad es que está rico, 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 rico y la verdad yo súper contenta, ya saben que amo estas harinas de Double y me encantan las variantes, por ahí les voy a compartir recetas, pero yo pues súper, súper agradecida, así que Double Book Products, yeeeey, ya que sí. Como que técnicamente no puedes decir nada así. Este es un buen trabajo de gelatina, padrísimo, aquí está la creadora que es muy raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!